Música Azucat Online llega hasta el sector de la Saranda a beneficiar a cientos de familias que solicitaban el servicio de internet Desde el año pasado las personas de la Saranda se acercaron a Azucat TV San Jorge solicitando el servicio de internet Debido a que habían varios requerimientos entonces se empezó el proyecto empezamos con el mes de octubre a trabajar en él Y el día de hoy pues se empiezan a hacer las primeras instalaciones, se cristaliza la idea inicial instalando una torre en colinas de la provincia Y dando la solución correspondiente no solo para la Saranda también para altos del norte, colinas de la provincia, las caballerizas O sea el proyecto creció y dando la solución pues un poquito más grande pensando más en la gente donde el resto de proveedores no llegan La comunidad hizo su solicitud y hoy es una realidad poder contar con el servicio en sus hogares La verdad estamos muy contentos todo el barrio, yo como líder del barrio ya estamos esperando el servicio y estamos muy 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 ansiosos por el servicio Y gracias a Dios pues hoy ya se pudieron dar las cosas y esperando que todo nos salga muy bien Por tal razón hoy se muestran agradecidos ante el desarrollo de este proyecto Acá el barrio está muy retirado pues en la zona norte y siempre nos tocaba ir hasta barrios aledaños A ir a conseguir internet, a conseguir una fotocopiadora, a organizar cualquier cosa para las tareas de los niños Incluso esa fue nuestra manifestación de que pudiera llegar el servicio de internet al barrio Pues porque tenemos mucha población de niños que están estudiando y pues gracias a eso ya vamos a tener los niños más en casa Y vamos a estar supervisando tareas acá y no nos toca trasladarnos hacia otros barrios Es algo muy bueno porque ese barrio pues no, por el momento no había internet Y pues es algo que para no estar comunicado, excelente La comunidad que reside en los barrios aledaños a la zaranda También pueden acceder al servicio de internet del cual se encuentra con una promoción especial Invitamos a toda la comunidad, sobre todo pues estas personas de estos barrios Donde los otros proveedores no tienen la facilidad de llegar Los planes de nosotros pues son bastante asequibles Actualmente y por esta semana tenemos la afiliación por 50 mil pesos Los planes de 2 y 4 megas se les está dando una mega adicional por el año de permanencia Pues estamos atentos, las líneas telefónicas de la empresa La 561-1272 o la 300-445-0445 Día a día son más los usuarios que prefieren nuestro sistema de televisión por cable e internet Azucat TV San Jorge busca estar siempre al servicio de la comunidad